Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vincent Mango Pero la vida nos separa y nos deja en la nada Y cuelga de un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando rodar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy y es lo mejor Dices que te vas Oh Eh Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón Es solo un reflejo de mi dolor Oh El amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí pero él se fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando rodar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy y es lo mejor Dices que te vas Oh Eh La canción que me escribiste como olvido hoy Y en el carro el primer beso fue tan mágico Y aunque trato no, no puedo dormir sin imaginar Tenerte que en mi habitación Estos días a mi vida le diste color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado Me da miedo enamorarme Créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando rodar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Y aunque no quiera Así es mejor Gracias por ver el video